¿Ya estás grabando? No, pues lo que pasa es que... Lo que pasa es que... Cajadra y que me dicen fácil, fácil Cajadra y que me dicen fácil, fácil Cajadra y que me dicen no, no, no Pues es que yo no voy a ir 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 Pues es que yo querer contigo, contigo Pues es que yo querer contigo, contigo Que agarre y que me dice Pues es que yo querer contigo, contigo Pues es que yo querer contigo, contigo Lo que pasa es que Cajar rey que me dice Fácil, fácil Cajar rey que me dice No voy, no voy Cajar rey que me dice Fácil, fácil 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 Cajar rey que me dice No, no Pues es que yo No voy, no, no Pues es que yo No voy, no Pues es que yo No voy, no, no ¡Suscríbete al canal!